Vamos a saludar a Silvio Romero, hablando de delanteros que se hicieron de abajo, acá estábamos con Bazanvera, hablando casi con emoción de la carrera del Chapo Uraña, de cómo desde abajo llega desde el ascenso un futbolista y se convierte en un jugador de élite. Silvio, es un caso, desde aquel instituto. Silvio, querido, un abrazo grande, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenas tardes, de nada. Bueno, ayer te vimos en gran nivel, nos sorprende este equipo de fortaleza, que por ahí no consigue tantos resultados en el comienzo del torneo allí, pero que tiene buenos argumentos para jugar y que lo han dañado a River. Sí, sí, por ahí, como bien marcabas, nos están acompañando los resultados, tanto en Copa como en Brasil-Eirao, pero en funcionamiento, nos estamos sintiendo cómodos, sabiendo de nuestras virtudes. Bueno, ayer, sobre todo en ese primer tiempo, creo que fuimos superiores ante uno de los rivales más complicados que tiene la Copa Libertadores. Bueno, River sabemos que viene trabajando juntos hace mucho tiempo y, bueno, nosotros ayer por el momento, en el primer tiempo, lo sometimos prácticamente en todo ese primer tiempo, generándole muchas situaciones. Nos quedamos cortos por ahí en solamente concretar un gol, pero, bueno, estos partidos de Copa son así, ¿no? Y tenés una linda competencia interna ahí, porque Kayser entró bien, vos estabas bárbaro, chispeante, aprovechando los espacios, aprovechando por ahí las espaldas que dejaba River, que se adelanta siempre. Esto lo hablaron en lo previo, ¿no? Sí, sí, sabíamos que, bueno, la característica de River es que también ellos proponen un juego casi golpe por golpe, atacan, no importa el escenario donde van, tratan de imponer su juego y, bueno, nosotros también por ahí con un poco menos de jerarquía en comparación a River, pero también lo habíamos demostrado por un momento en el monumental que tuve con nuestras chances al comienzo y, bueno, después River, al ser más directo y concretar, terminó ganando ese partido con claridad y, bueno, ayer se dio un partido distinto por ahí. Silvio, contanos qué son los equipos brasileños de esta Libertadores. ¿Son inalcanzables como en las últimas dos ediciones? ¿O vos ves que River y Boca potencialmente, estudiantes de La Plata que está haciendo una buena fase de grupos, pueden dar el golpe esta vez? Mirá, no lo tengo tan visto, estudiantes, sé que está en un gran momento en el torneo y, bueno, también en la Copa que logró la clasificación, no lo he visto tanto en juego, así que no puedo hablar tanto de ellos. Sí, bien, he visto más a Boca y a River. Y los equipos argentinos siempre compiten, pero, bueno, los equipos por ahí brasileños tienen ese recambio, como bien lo marcabas recién vos a la hora de suplantar, que hace que el nivel se mantenga. Y eso es una diferencia con respecto al fútbol argentino. Los planteles son un poco más vastos. Eso hace que por ahí, a la hora de definiciones erradas, la jerarquía predomina. Pero, bueno, el argentino siempre compite y compite muy bien. Lo que pasa es que hoy la realidad del fútbol brasileño es totalmente distinto en cuanto al nivel de contrataciones a la argentina. Silvio, en las últimas dos finales de Copa Libertadores hubo cuatro equipos brasileños. ¿Crees que esto es una tendencia que llegó para quedarse en los próximos tiempos? ¿O que el fútbol argentino puede meterse ahí en finales como no pasó en las últimas dos ediciones? No sé si, a ver, si por ahí, si en esta edición llega un argentino y en las próximas cinco llega un brasileño, es una tendencia. Creo que hay que apuntar más a volver a hacer esos equipos que, bueno, que estaban acostumbrados a poner los equipos argentinos en finales, tanto en Libertadores como en Sudamericanas. No enfocarse en una, sino más bien qué estamos haciendo a largo plazo, o a mediano o a largo plazo. Y creo que ahí es donde cada vez se puede llegar a ver un poco más de diferencia, porque el torneo por ahí argentino es cada vez menos competitivo. En comparación con el brasileño es mucho menos, pero en comparación contra otros equipos, contra otros partidos de Sudamérica, se está emparejando para abajo, lamentablemente. Y bueno, eso a mediano y largo plazo va a traer consecuencias desde el punto de vista, ¿no? Y no hay que mirar solamente si se llega a un eventual final, si es un final en esta edición o en la próxima, sino que es un poquito más allá. Silvio, ¿fue penal? Sí, para mí sí. Después con VAR seguramente podrían haber marcado afuera del área, pero bueno, en estas instancias donde no hay VAR, jugada rápida... ¿Las dos te parecieron penales? Sí, 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 las dos me parecieron penales. La de River dentro de la cancha me pareció una falta normal, que podría haber evitado. Después viendo hablar por televisión me pareció más falta que lo que me pareció adentro del área, de ahí adentro de la cancha. Y bueno, la nuestra me pareció que fue exactamente igual. Con el mismo criterio, con situaciones muy similares, pero bueno, para un lado la marco y para otro. Silvio, vos recién decías, ves mucho a River y a Boca, y también jugaste con la camiseta independiente contra otra versión del River de Gallardo. ¿Sentís que esto más permeable, que tal vez no es lo mismo el juego que cuando te tocó enfrentarlo con la camiseta independiente? No sé si más permeable. Me dieron, bueno, en estos dos partidos tuve dos sensaciones distintas, en las cuales en Buenos Aires sentí que, bueno, que fuimos superados, y un River que jugó muy bien. Y acá, en Brasil, noté a River muy vulnerable, sobre todo en ese primer tiempo. No sé con cuál quedarme, ¿no? Pero bueno, sí, a diferencia de otros planteles, por ahí tienen otro tipo de recambios. Y bueno, pasa un poco lo que veníamos hablando hace unos minutos. No hay que olvidarse que River, que ganó la final del 2018, que llegó a la otra final, tenía jugadores como Prato, como Escoco, como Néstor Hernández, que le han ido muy bien, que tienen una jerarquía alta. Y bueno, eso se ha ido perdiendo un poco. Ayer cuando te sacaste, volviendo a las polémicas del partido, con nuestro Hitch, con el árbitro uruguayo, es por la impotencia de ver que por ahí se falla diferente, que hay un peso histórico de los árbitros. Y te quiero preguntar esto, si no ves desigual que no haya VAR en la primera fase de la Copa. Sí, tendría que haber, tendría que haber, porque son partidos decisivos que marcan en una clasificación o no. Y bueno, tendría que haber VAR a mi punto de vista. Y sí, es un poco la impotencia, que obviamente no está justificada, es un error mío. Pero bueno, como te digo, para mí fueron las dos jugadas similares, que para un lado se marcó y para otro no. Y por eso fue la reacción equivocada que tuve de esa impotencia. Y bueno, ahí están las consecuencias que voy a tener que asumir por un error. Silvio, esto lo digo yo, corre por mi cuenta. Vos sos un delantero ideal para jugar en el River de Gallardo. Porque a Gallardo no le gustan esos nueve de referencia. Les gustan más bien esos nueve de maniobra, que le trazan diagonales al que va a pasar la pelota, que nunca le dan pistas al defensor. ¿Tuviste alguna vez chance de jugar en River? ¿Vos soñás con que Gallardo en el próximo mercado de pases te tenga en cuenta? No, por ahí se ya quedó atrás. Ha pasado mucho tiempo. Las últimas comunicaciones fue allá en el 2017. Bueno, después yo tuve un largo recorrido en Independiente. Hoy estoy enfocado en otras cosas. Con técnicos, obviamente, y a equipos grandes a nivel de Sudamérica, como también lo es Independiente. Pero hoy estoy enfocado en otras cosas. No veo por ahí una posibilidad cercana. Silvio, a ver, no te vas a arrepentir de los pasos que diste. Y pensar que en Independiente algunos te resongaban. Pero por la responsabilidad que asumiste en Independiente, en un momento donde todo explotaba, donde muchos compañeros tenías que hacerte cargo por ellos y demás, ese hecho de asumir la capitanía de Independiente y las responsabilidades en un club con muchos problemas, ¿quizá te privó de la posibilidad de River y Boca, que te quiso el año pasado? ¿Puede ser? Puede ser, pero bueno, no, como bien decir, no me arrepiento. Creo que lo que hice fue porque realmente lo sentía y tengo el mejor de los recuerdos por el paso por Independiente, porque me ha brindado mucho cariño, más allá de críticas que he recibido, que pueden ser acertadas o no, de acuerdo al punto de vista que se lo mire. Pero esto es parte de lo que convivimos, del juego, y bueno, lo tomamos así. Pero he vivido momentos muy lindos, momentos muy feos, pero todo sirve de aprendizaje. Estuve cuatro años en uno de los clubes más importantes de Sudamérica, y bueno, representar bien muchas veces y mal otras, también es una parte de todo eso. Así que no me arrepiento, tampoco pienso de lo que podría haber sido, sino que trato de ir ahí, viviendo el día a día. Seguís en contacto con tus compañeros de Independiente, con Rolfi tenés una muy buena relación, que está allí como manager. Sí, sí, sigo en contacto, hablo contentemente, con Marcas también, con Rolfi tengo muy buena relación, con Eduardo el tiempo que tuve, hemos tenido charlas muy buenas. Nada, pasé mucho tiempo y pasaron muchas cosas, entonces por ahí es difícil desapegarse de eso, así que seguimos de alguna manera vinculados a Independiente, aunque ahora fuera de la cancha. Ir a jugar a Brasil para vos, ¿es salir de la locura en la que estamos en el fútbol argentino? ¿Ves a la distancia, ya en el nordeste de Brasil, con otra calma, que el fútbol argentino vive en permanente crisis, en permanente locura del público y de todos nosotros incluso? Pensaba eso, pensaba eso, pero bueno, pero vine a un fútbol que es muy apasionante. También. Lo podrán, sí, lo podrán haber visto ustedes anoche. Impresionante. La gente cómo viven los partidos. Si bien Fortaleza tiene otras exigencias, a nivel presión y demás, es una realidad, pero con la parte que vive es similar o superior a la que se vive en Argentina. Por ahí si me hubiese ido a otro fútbol un poco menos competitivo y más tranquilo, te diría que sí. Pero no, acá estamos a tope de gama. Sí. Estamos muy parecidos. Yo te hablaba un poco de las demandas, de las demandas, porque por ahí al equipo no le va tan bien en el comienzo del campeonato y, sin embargo, la gente los bancó, los apoyó. Acá en el fútbol argentino, si el equipo no anda tan bien, la gente exige mucho más y el periodismo y el público, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, este es un equipo que el torneo pasado terminó cuarto en el Brasil de Agrao, arriba de casi todos los grandes. Tiene espalda todavía, el Brasil de Agrao apenas van tres fechas y es un torneo de 38, entonces hay mucho recorrido todavía por recorrer y, bueno, también la gente ve lo que el equipo le brinda y el equipo brinda lo que por momento le dio ayer a River, súper, muy vertical, verticinoso, que crea situaciones y, bueno, se siente identificado con eso. Silvio, conocés muy bien el fútbol argentino y ahora conocés el fútbol brasileño. Si te tengo que decir, o te tengo que preguntar, así como un juego, ¿quiénes para vos son los dos grandes candidatos a llegar a la final de la Copa? ¿A quién pones? Todavía acá no lo enfrenté a Palmeiras, pero veo que se va muy sólido, que es un equipo con mucha templanza y, bueno, que se ha acostumbrado a jugar instancias decisivas, igual que River, ¿no? Son equipos que están ahí hace mucho tiempo y, bueno, cuando el partido requiere de una jerarquía extra, esos equipos la tienen. Pero, bueno, Palmeiras sería uno y tendría que ver otro. Hoy lo veo un poco, o un nivel abajo en los equipos argentinos con relación a los brasileños, sin mirar a lo que ha pasado en las últimas divisiones. Silvio, perdón, vos ayer, recién decías, perdón, que River ayer se lo vio a un equipo vulnerable, incluso ustedes habían avanzado bastante, tuvieron varias situaciones, también acompañaba el hecho del público. ¿Qué crees que le faltó a Fortaleza ayer para poder sacar diferencia en ese primer tiempo? No, concretar las situaciones que tuvimos. Armani ha tenido un gran primer tiempo, siendo un pilar fundamental para que el partido termine en empate. Y, bueno, después, nada, un poco de eso, de terminar mejor todas las situaciones que debemos generar. ¿Era invencible, Armani, de ratos ayer? ¿Nos salvó a River de lo que puede ser una goleada de ustedes en el primer tiempo? Sí, sí, bueno, yo le hice un gol. Sí, siempre a River. Pero, bueno, sí. ¿Tiene algo con River usted, Silvio? Siempre le hace goles a River. Acá dicen, siempre nos hace goles, Silvio. Con toda la camiseta le hizo un enojo con River. Tiene un enojo con River especial, o su familia de Boca, pero siempre con River. No, 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 a Boca también le hecho goles, a Racing, a Colombo, a Lecho. Gracias a Dios le hizo goles. Sí, lo que pasa es que a River un poco más, pero no por nada en especial. Volviendo un poco a la pregunta de Armani, es un tipo de jugadores que cuando el equipo lo requiere, están y se presentan, por eso es un jugador que va a la selección, por eso hace mucho tiempo que ataca en River, por eso que ha ganado las cosas que ha ganado, por la templanza, por la jerarquía. Se puede equivocar como se equivoca el 100% de las personas, pero en los momentos clave tiene ese extra que te da las cosas que te puede brindar. Nos encantó charlar con vos, un abrazo grande a Boiboda, tenemos un gran respeto por él, gran tipo, el doctor Boiboda. Che, y nos encantó el 10, ese Crispín nos encantó con las medias bajas, un atorrante bárbaro, lo que debe hacer en las prácticas ese, Silvio. Sí, sí, sí. Bueno, ha tenido un gran partido él, Lucas Lima. También, el 13. Moisés, sí, el 13. Moisés, muy desequilibrante. Muy. Tenemos un equipo competitivo, nos está faltando por ahí terminar mejor las jugadas, pero bueno, vamos a ser competitivos en lo que queda del año, así que bueno, agradezco también la comunicación, y bueno, nos tomamos este rato también para charlar con ustedes, les tengo mucho respeto ahí a toda la mesa, saludos a Chapo y a todos los integrantes de ahí, y nada, gracias por la comunicación.